... Bien, estamos con Estela Crevisi aquí en el Parque Industrial. Estela, un galpón impresionante que tenemos de fondo. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, este galpón lo está construyendo la empresa Helvética, en función de haber adquirido aquí en el Parque Industrial el terreno ya hace aproximadamente... debe hacer un año más o menos. Está construyendo un galpón de cerca de 13.000 metros cuadrados, al que se le suma otro galpón para el tema terminación. Y bueno, son 22 las empresas que ya adquirieron los predios. Algunas están ya produciendo y otras están en etapa de construcción de sus galpones. Richese también está haciendo una ampliación de 20.000 metros cuadrados que se le suman a los más de 40.000 que ya tiene instalados. Bueno, y hay otras empresas que también están haciendo lo mismo. El caso de Berion, que va a producir tractores y toda la parte informatizada de cosechadoras y demás. Está también... Hoy en el Consejo lo que es el tema de PH, que es otro adquirente de lotes. Y bueno, de este modo se va completando casi la totalidad de los lotes de terreno del parque industrial. Quedan muy pocos, ¿no? ¿Cuántos quedan aproximadamente? Ninguno. Ya están todos vendidos. Sí. ¿En algún momento usted se planteó la idea de ampliar el parque industrial? Sí, sí. Sobre principio del año próximo vamos a estar analizando la ampliación, por supuesto pidiendo todos los dictámenes técnicos. Una ampliación que va a venir, me imagino, de este lado de la ciudad, en cuanto a la ubicación geográfica. Sí, sí, seguro. El tema es hacia dónde, que es un poco lo que se va a analizar técnicamente. Por el otro lado, se está terminando lo que se llama la red de la última milla, que es para posibilitar la instalación de telefonía y la instalación de internet aquí en el parque industrial, servicio del que carecía. La municipalidad invierte 350 mil pesos y la empresa proveedora aproximadamente un millón de pesos para poder concretar este servicio aquí en el parque industrial. Por el otro lado, ya está terminado lo que es el centro asistencial, lo que va a ser el centro de emergencias médicas, que va a funcionar aquí. También está adjudicada la primera etapa de la ampliación del mejorado, una obra de más de un millón y medio de pesos, pero en una primera etapa de 400 mil pesos se recibieron 350 mil de aportes de Nación de manos de la Presidenta. Así que, bueno, realmente estamos muy orgullosos de que este parque haya crecido con esta velocidad, con esta rapidez y que las empresas en sus proyectos productivos todas planteen al menos duplicar la cantidad de empleo, que para nosotros la utilidad pública de este parque tiene que ver con eso, con generar fuentes de trabajo genuinas. ¿Cómo están los servicios, teniendo en cuenta que me hablaba de algunas cuestiones que se están terminando o que se están concretando en estos momentos, ¿cómo están los servicios aquí en cuanto a las... teniendo en cuenta que son empresas que por ahí a lo mejor no son tan importantes como en una ciudad? Mirá, los servicios tienen la tarifa eléctrica subsidiada, en función de estar reconocido a nivel provincial, la tarifa eléctrica, digamos, tiene una tarifa diferencial por ser, digamos, un parque industrial o un área industrial reconocida por el gobierno provincial. Que, en general, los insumos más importantes de las empresas que vienen aquí, el insumo más importante es la electricidad, la energía. Está, bueno, todo lo que es el tejido perimetral, la iluminación en las arterias, digamos, y todo lo que es los consumos, se resuelve su pago a través de lo que es el consorcio del parque industrial, que va, digamos, afrontando toda esa cuestión, ¿no? El otro servicio con el que cuenta, ya te digo, es el tema de electricidad, iluminación y mejorado, la cual ahora se está ampliando. Estela, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.